de tanta gente, Rafael, que ya podemos decir que es patrimonio de este país. Castellón es tierra de festivales, lo saben bien todos ustedes, pero creo que el Son Festival ha traspasado ya todas las barreras, trayendo el 12 de agosto a Rafael. Y hoy la tenemos hoy con todos ustedes. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Castellón. Buenas tardes a vosotros, ¿qué tal? Pues deseando hablar contigo, Javi, yo voy a tirar un poquito también de ti, de tu experiencia con la música. Supongo que tener a Rafael en Castellón es todo un hito y estarán los castelloneses deseosos de escuchar su música. Más de 60 años, Rafael, encima de los escenarios. Así es, parecía que no, pero mira. Y no sé si me equivoco, pero 84 discos. Más, más. Pues, más, más, que te parecen pocos, Rafael. Más, más. No, no, es que me parezcan pocos, pero son más, un poco más. Porque ya sabes que después, si contamos por disco, ¿no? Ya sabes que las casas discográficas son muy dadas a repetir cuando ha habido un gran éxito. Pero años después sacan lo mismo, entonces se duplican. Entonces, si he grabado 84 originales, pues le ponen que 100 seguro. Rafael, está. Cuando he visto la cifra de los discos que llevas, he pensado, lo primero que me ha venido a la cabeza es, digo, Rafael, ¿se acuerda de todas las letras de sus canciones? Sí, sí. Bueno. Bueno, y tú sabes que hay que tener la precaución de si te fallara alguna canción, alguna letra, te la tienes que inventar. Claro. Yo me acuerdo mucho desde cuando empecé a ir a Rusia, yo soy muy dado a inventarme cosas, ¿eh? Y de pronto, si viene un trozo de letra que no me acuerdo, la invento. Y entonces el público ruso, que se aprendía mis canciones, pues estudiándoselas, pero no saben español, cuando yo salía del teatro, del coliseo, de lo que fuera, me decían, hoy confundirse. Como que había dicho otra letra, digo, ya, ya, hay que ser valiente e inventársela en ese momento. Lo que no puedes hacer es parar. Claro que sí, que para eso tienes carreras suficientes. Te vamos a ver el 12 de agosto aquí en Castellón, pero vas a estar en Jerez de la Frontera, en Málaga, en Girona, Alicante, Cantabria, Málaga, Valencia. Vas a recorrer todo el país con esta gira victoria, ¿no, Rafael? Sí, en Barcelona, en Granada, Madrid, por supuesto. Hasta Navidades vamos a estar con esta gira. Y después ya en febrero próximo, del año próximo, doy el salto una vez más a América. Y presentando Victoria, un nuevo trabajo en el que has contado con uno de los grandes de la música de nuestro país, con Pablo López, para componerlo. Pablo me ha hecho el favor de hacer este discazo y no solamente contento con eso, sino que está ya en el siguiente. O sea, que ya vais a volver a trabajar juntos en el siguiente disco. Sí, sí, sí. Qué lujazo. Hace poco estábamos hablando con Pablo López y nos dijo que fue toda una experiencia trabajar para ti, poder grabar esto contigo. Y además, pues bueno, que lo vivió de una forma... Para mí no, conmigo. Sí, bueno, contigo, exacto. Y además lo vivió de una forma muy especial. Nos contó alguna anécdota que creo que estuvisteis juntos en Londres, ¿puede ser? Sí, claro, grabamos la orquesta allí. Claro, ¿y cómo se quedaba la gente cuando...? Porque claro, aunque fuese Londres, erais Pablo López y Rafael, y algún español os encontraríais por allí. ¿Cómo se quedaba la gente cuando veían a Pablo López y a Rafael juntos? No, lo ven en lo más normal. Pablo tiene un momentazo en su carrera fantástico. Yo sigo teniendo el mío a través de los años y las nuevas generaciones. Y es lógico, es muy lógico que podamos trabajar juntos y hacer cosas buenas. Claro, y lo importante también es juntarse con la gente que llega nueva al panorama musical. Por ejemplo, Leo Ricci, con quien también hemos visto que has hecho una colaboración, Rafael. Yo creo que para ellos será todo un orgullo y un ejemplo poder trabajar contigo. ¿Pero qué significa para ti poder contar con ellos? A mí me encanta trabajar con gente, iba a decir nueva, nueva para mí, pero hay mucha gente que los conoce. Sí, sí, sí. Me resulta grato y además me resulta fantástico el que me elijan y el que, no sé, gente que en el fondo te admira, ¿no? Claro. Y te respeta mucho y eso es muy bonito. Yo supongo, Rafael, que ellos aprenden mucho de ti, pero tú aprendes algo de ellos también, supongo, ¿no? Algo te transmitirán. Claro, claro, porque todo el mundo tiene su halo y uno lo ve, lo puede asimilar o no, depende de cómo sean, ¿no? Pero yo he cantado, bueno, yo he cantado creo que con todo el mundo, por lo menos no me he negado nunca a cantar con gente nueva y no tan nueva. Claro, claro. Yo, al principio, canté hasta con Serrat, con Sabina, es que me encanta hacerlo. Y con gente que no es española también. Claro, 60 años encima del escenario. Muchos duetos dan para mucho, Rafael. Imagino que habrás estado en muchas ocasiones aquí en nuestra provincia. Te esperamos el 12 de agosto. Me gustaría, si puedes, que mandes un mensaje a los castellonenses que te vamos a poder ver próximamente y que nos digas si guardas algún recuerdo especial. Pues que voy para allá, que voy para allá el día 12 de agosto, que va a ser nuestra gran noche, emulando una de mis canciones más populares, que va a ser un escándalo. Pues te esperamos con los brazos abiertos. Y que nos lo van a pasar muy bien, tanto ellos como yo. Claro que sí. Y ojo, también hay que avisar a la gente que nos está escuchando ahora mismo, a los oyentes de Castellón, que Rafael no hace conciertos pequeñitos, ¿eh? No, no, ya me he marido. Rafael, ¿cómo haces para estar...? No, lamentablemente no sé. Por eso te iba a decir, porque, claro, ahora vas a un concierto y una horita y media ya les parece tal, pero es que Rafael igual está dos horas y pico encima del escenario. Igual, sí. Bueno, eso es lo normal. Lo normal de mí. Yo normalmente a las dos horas y media es cuando empiezo a dar señales de que debería de terminar, pero el público nunca está de acuerdo conmigo en eso. ¿Te ves bajándote del escenario o no? Pues depende de a qué altura estoy. O sea, me refiero, ¿te ves dejando la música o no? No, ¿verdad? No, para nada. Eso jamás. Hasta el final. Quien nace artista es artista para siempre. Yo estoy bárbaro, sí, sí, sí. Claro que sí. Yo me moriré de cualquier cosa, pero no por falta de voz. Pues el 12 de agosto podremos escucharte por aquí, por nuestra tierra, Rafael, que vaya muy bien. Tengo que añadir que yo no pienso retirarme. Eso es. No habrá gira. Me retirarán. Exacto, eso lo has dicho muchas veces. Me retirarán, pero yo no pienso. Eso es importante. Pues Rafael, aquí te esperamos el 12 de agosto en el SON Festival. Muchísimas gracias por atendernos y un abrazo muy fuerte y muy caluroso de todos los castellonenses. Igual para vosotros. Muchos besos. Abrazos a todo castellón. Chao. Y antes de seguir este programa, ¿qué os parece?